Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año, puede un año ser tan breve, como es breve el diccionario, para definir quien eres, un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte es lo que sientes, si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente, como yo te amo salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz, le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual, yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final, poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día No hay dolor que sea eterno, no es eterno hasta luego, hasta luego es un regreso, no hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello, cuando estamos cuerpo a cuerpo salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz, le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual, yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final, poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día que siempre estemos igual, que me ames igual, yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que siempre podamos estar juntos hasta el final, poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día la 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 Gracias por ver el video.